Ha pasado un año desde los momentos de angustia, caos e incertidumbre vividos en la Ciudad de México y varios estados del centro y sur del país. Hace un año la tragedia embargó a los mexicanos luego de que un sismo de magnitud 7.1 sacudiera a la nación. Y también les dio el impulso para salir adelante. Este 19 de septiembre, día en el que se conmemoran también 33 años del sismo ocurrido en 1985, diversas figuras del mundo del entretenimiento han realizado publicaciones en sus redes sociales para traer a la memoria las grandes acciones de quienes brindaron su ayuda durante el caos, así como para honrar la memoria de las vidas que cobraron ambos sismos. Tal es el caso de la actriz Alma Hayek, quien escribió en su página de Facebook una extensa carta llamada, cuando el polvo se asienta, a través de la cual narra la necesidad de buscar soluciones a largo plazo cuando se presenta una problemática de la magnitud de los sismos de septiembre.